¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahí, juntito los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano corazón y ahí nos vamos. Si nos dejan, de todo nos dejan, nos olvidamos. Si nos dejan, si nos dejan.